Expectantes estaban los equipos de Puerto Wilches y la vieja guardia para definir la final municipal de voleibol. ¡Gracias por ver el video! Este torneo reunió a ocho equipos del municipio con los cuales permitió vivir partidos vibrantes y de mucho nivel en el parque infantil. Gracias a Dios se logró el objetivo, estuvo duro porque el equipo con el que competimos también es casi la selección de Puerto Wilches de voleibol. Arrancamos perdiendo 2-0 en set y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder remontar. La gran final estuvo reñida entre los equipos de la vieja guardia y Day Warriors, jugando los 5 sets y dejando como resultado la victoria del equipo vieja guardia. Disputamos una final de verdad muy reñida, un equipo muy bueno, ellos la verdad juegan muy bien, por ejemplo ellos se la pasan practicando, pero bueno, nosotros la vieja guardia como nos llamamos, sacamos la jerarquía y sacamos el partido adelante con un marcador adverso 12-0 y ganamos al final 3-2. Hoy felicitamos al equipo la vieja guardia por ser campeón de este torneo, le agradecemos a todos los participantes y seguimos trabajando por el deporte. El agradecimiento de los organizadores fue para los asistentes que apoyaron a los equipos e invitaron a la comunidad a integrarse a estos eventos, donde seguirán fortaleciendo el deporte y el sano esparcimiento en el municipio wilchense.